Y esa es la pregunta pues que precisamente le haremos al experto que nos acompaña en esta mañana aquí en SESUCAS, Heriberto Moreira, el experto en seguridad y pues Heriberto, bienvenido. Muchas gracias, realmente buena invitación. Recordando un poco, tú siempre nos visitas y nos visitaste hace tres años precisamente luego de este terremoto y ver las imágenes. Han pasado tres años, quizás muchas personas han olvidado ciertos episodios, pero realmente fue tan trágico, tan trágico lo que vivimos. No se recuerdo tanto como estábamos pues describiendo imágenes, lo poco que íbamos pues o que iba llegando a nuestro estudio. Y la verdad es que la intención de esto es saber más y sobre todo saber si estamos preparados, Heriberto, para otra eventualidad que ojalá no ocurra. Pero, ¿qué ha pasado en estos tres años? ¿El Ecuador está preparado para un terremoto? Mira, lo voy a decir de manera súper clara y directa. Ecuador está tan preparado para los terremotos como ha enfrentado la reconstrucción, como ha enfrentado la reconstrucción, así de simple. O sea, no lo podemos ver de otra manera. Así de como enfrentamos nuestra reconstrucción nacional, así de improvisado, ha sido también nuestro despertar en el tema de prepararnos contra los terremotos. No estamos preparados. No estamos preparados. No es lo mismo las fuerzas de respuesta. Tú puedo decir que Bomberos en Ecuador ha hecho un trabajo importantísimo. Por supuesto. Pero, ojo, es un trabajo muy largo que recién han comenzado. Y hablando de la ciudadanía, ¿la ciudadanía reacciona después de este terremoto? ¿Reacciona de manera diferente, más rápido, reacciona correctamente? Aún como sociedad no hemos aprendido a reaccionar correctamente a un terremoto. Aún hay muchos mitos al respecto. Aún estamos escuchando a gente que no tiene el nivel adecuado para darnos las instrucciones. Mira, desde ahí parte todo, porque son las personas con la responsabilidad y que deberían tener la preparación. Imagínate, es súper importante que escuchemos a profesionales. Bueno, vamos a aprovechar que estás aquí y que nuestros amigos televidentes nos están viendo. ¿Qué les puedes recomendar a ellos? ¿Cómo reaccionar correctamente ante un movimiento telúrico? Mira, en esto acabo de terminar circunstancialmente un masterado de las Pol y mi tema de tesis fue este. Fue el proponer seguridad humana en caso de un evento sísmico. Y en realidad recibí mucho feedback, porque en realidad es un tema que... Sí, yo creo que nos divertimos que más allá de saber cómo reaccionar, claro, eso es como ya la consecuencia, pero de todo un proceso que debe ser transversal en toda la sociedad, en las instituciones, en el gobierno. O sea, es un tema que no lo podemos tomar tan a la ligera. O sea, sí, sepamos cómo actuar en caso de un terremoto en la casa, tengamos la mochilita. Eso ya es una consecuencia final, pero la preparación realmente debe ser central. Lo que tú estás diciendo es la filosofía de cómo se ha enfrentado el tema hasta ahora. Equivocadísimo. Equivocadísimo. Porque estamos, como dice Einstein, insistiendo en la misma fórmula para obtener resultados distintos y eso no va a pasar jamás. En cuanto a la reestructuración que se ha hecho, y seguramente tú has evidenciado todo lo que ha pasado en la provincia de Manaví, Manta, y esta reconstrucción que aún hasta el día de hoy no se da como se quiere. Y si la gente ha salido adelante es por su emprendimiento, es por su trabajo, es porque el comercio, el turismo lo ha fomentado, porque es como la virtud de los ecuatorianos y de los manavitas y los esmeraldeños. Pero, ¿qué tanto falta más por hacer para llevar esta cultura de prevención? Falta sincerizarnos. Falta entender que lo que nos pasó al 16A fue terrible, terrible. Fue un impacto tremendo. No hay nada lindo. Ojo, si vamos a hablar de la solidaridad ecuatoriana, no hay nada que discutir. Pero en este momento eso hay que ponerle un paréntesis y hablar de los puntos más serios. Sacarle el factor rosa a la historia y hablar en serio de ingeniería, de seguridad humana. El factor de muerte más importante de nuestro terremoto fueron las construcciones. No existe nadie preso en Ecuador por las irresponsabilidades que hicieron. No existe aún nadie preso en nuestro país. Lo que pasa es que nunca, bueno, no hay un plan desde la construcción que evidentemente prevenga. Además de que estamos en un sitio, Heriberto, ya nos dirás, en donde estamos constantemente viviendo estos terremotos o temblores, porque en donde estamos ubicados estamos propensos a sufrirlos. Estamos ubicados en el cinturón de fuego, estamos ubicados en el barrio más sísmico del mundo, donde se produce el 90% de todos los terremotos destructivos del mundo. Pero aún así, a Ecuador hay que entenderlo desde otro punto de vista. Ecuador tiene una megafalla desde Guayaquil a Caracas. Tiene una línea montañosa que fue la que creó Galápagos, que ha producido estos sismos últimos, que son los que están a la altura del mar. No es decir, ah, en Ecuador todo es subductivo, todo tiene que ver con... No, 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 nada que ver. Hay que entender un poquito la geología desde el punto de vista profesional. Y la seguridad humana desde el punto de vista de la seguridad humana. Ahora que hablas de eso, de entender, ¿por qué estamos viviendo últimamente tantos movimientos celúricos que realmente nos tienen a toda la sociedad muy preocupados? ¿Qué es lo que está pasando geográficamente o geológicamente tú como experto? Mira, es súper importante tranquilizar a la gente. Aquí no existe un aumento de la actividad sísmica de Ecuador. Eso es falso. Es una apreciación incorrecta de lo que está sucediendo. Lo que sucede es que Ecuador ha sufrido, comillas, un valle. O ha sufrido como un espacio, un intervalo donde esto no se ha dado de manera constante. Pero Ecuador está sumido, en comillas, en el barrio más sísmico del mundo. Si usted analiza la sismicidad ecuatoriana desde aquí a 300 años, estos movimientos son absolutamente naturales y van a seguir sucediendo. ¿Y por qué antes no eran tan seguidos y ahora sí es como que hemos despertado? No, suele suceder que la sismicidad como que tiene periodos de latencia, periodos donde decae el ritmo del movimiento. Y luego aumenta. Pero no es que se elimine para nada. Esto, esta sismicidad, es nuestra sismicidad normal. Perfecto. ¿Tenemos preguntas? Sí, 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 sí. ¿Siempre que va a haber un terremoto fuerte, hay un temblor menor antes como para estar prevenidos? No siempre. No siempre. No siempre. Por ejemplo, la experiencia que tenemos en Chile. En Chile nunca sabemos cuando un terremotito, como cuando un temblorcito se nos eleva al terremoto. Por eso es que los chilenos, a pesar de que no estén aterronizados, están con una antena así, testeándolo todo, porque no existe una forma de saberlo. El terremoto puede tener un origen muy despacio, ir encrechendo hasta algo muy... Lo que sí es cierto es que la intensidad tiene directa relación al tiempo. En nuestro terremoto duró alrededor de 50 segundos, 52 segundos. Hablas del de Chile. El de nosotros. El de ella, el de Chile. 7.8. El de Chile, de 2010, duró 3 minutos. Y el terremoto más alto, medido por el hombre, que fue en Valdivia, 9.5, duró alrededor de 15 minutos. ¿15 minutos? O sea... Y derrumbó todo. Claro. Eso pareció por casi muy complicado. Claro. Bueno, tenemos preguntas. ¿Por qué hay tantos temblores seguidos últimamente? ¿Es verdad que vendrá un terremoto? Mire, aquí tengo que hacer una apreciación un poco extraña científica. Sí, va a venir un terremoto. ¿Cuándo? No sabemos. Y después de ese terremoto, va a venir otro más. Y por qué lo quiero decir de esta manera. Porque hay mucha gente que se aprovecha del miedo de las personas. Y lo mantienen a usted completa, constantemente. Por ejemplo, existe una página en Facebook que se llama pronóstico sísmico. Eso no hay que creer nada, ¿no? Como que si se puede hacer pronósticos sobre la sísmica. Eso es importante que lo recalques. No se puede predecir ningún terremoto. Ojo con eso. Ojo con eso. Hasta hace unos años atrás, uno podía afirmar de manera científica, no se puede predecir. Actualmente no se puede decir eso. Tenemos avances científicos en Ecuador de lecturas de las medidas de la radiación de la tierra que han hecho, por ejemplo, los científicos de la ESPE ecuatoriana, donde han logrado medir que hay una variación de estas radiaciones antes de un terremoto. Es decir, quizás porque la tecnología está avanzando, pero aún no podemos predecir 100%. Son estudios apenas que dices. Son estudios, pero están muy avanzados. Y una página que sí sea verídica, ¿verdad? ¿Cuál es? Tengo que decir algo fuerte un poquito y lo voy a decir con mucho cariño. Nuestro Instituto Geológico Nacional siempre corrige sus datos. Lo voy a decir de la manera más bonita porque nosotros estamos bastante enojados. Estamos bastante enojados porque siempre el Instituto Geológico corrige los datos según el USGS. Señores, USGS es una de las entidades más serias a nivel mundial. Yo siempre le digo a la gente, espere los datos del USGS porque es lo mismo que finalmente hacen los señores de... Tenemos una pregunta. En todo caso, esas son las fuentes oficiales. Mira, nuestra fuente oficial... Para no estar viendo la pronóstica del Facebook, ¿cuál es el fuente oficial? Mi fuente oficial es el USGS. USGS, ok. Me pasaron una cadena de WhatsApp donde dicen que habrá otro terremoto grande, ¿es verdad? Es lo que dijimos nosotros. Sí, pero también voy a decir un poquito más sintético. Ojo con las cadenas de WhatsApp. Es muy peligroso. Durante el terremoto, no sé si se acuerdan, que llegó un mensaje que decía que había una placa colgando 30 kilómetros sobre la otra, etc. Eso fue absolutamente falso. Tenga mucho cuidado con las cadenas. Vaya, recurra solamente a información verídica, a información oficial y no comparta nada. Eso es súper importante. Yo también cuando veo esto, no comparto. Es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos porque eso causa conmoción, causa mucha preocupación. Y la verdad que la sociedad se pone intranquila, ¿cómo no? Con tremenda incertidumbre. Y pero nosotros como influencers, ponerlo en redes sociales, eso es terrible. Imposible. Nadie lo puede hacer, así que muy buena recomendación, Rodolfo. ¿No tenemos más preguntas? Otra, sí, otra pregunta. Ay, te dije a Rodolfo. Heriberto. ¿Por qué en México y Chile hay alertas en el celular de terremotos y aquí no? En México, en Chile y en Japón existe un sistema de alerta temprana. Existen, cuando se produce un terremoto, ondas P y ondas S. Las ondas S son las ondas que viajan más rápido. Viajan alrededor de 6 kilómetros por segundo. Puedo equivocarme con las cifras, me van a disculpar. Pero viaja a una velocidad tremenda. No sé si han visto los videos de los terremotos que son cuando los animales miran el suelo. Sí, sí, sí. Los animales miran el suelo, salen corriendo y después se entra en el terremoto. ¿Cómo funciona esto? Cuando hay una explosión, uno primero mira la luz y después escucha ¡pum! el sonido. Porque el sonido viaja a una velocidad de 340 kilómetros por hora y la velocidad de la luz es más rápida. ¿De qué se trata esto? Cuando se produce un sismo, hay ondas que viajan mucho más rápidas pero que no son perceptibles para ser humano. Esas ondas son las que alertan tempranamente. No existe detección del sismo. Lo que existe es una alerta temprana a través de las ondas que envían. Y este sistema está instalado en Chile, en México y en Japón. ¿Por qué no lo hicieron acá? Deberían estar algo. Bueno, tenemos otra pregunta. El día que hubo el temblor en Salinas, todo mundo se regresó por la carretera. ¿Eso está bien? ¿Coger y salir de la zona? Mira, voy a dar una recomendación muy importante para la gente que está en playa. Sí, por favor. Yo estuve ahí y no salí, pero mucha gente salió. Llegué a la caravana. Cuando el epicentro del sismo se produce en el mar, de hecho hay que ser súper claro, el día 16A, para nuestro terremoto, hubo un maremoto. Hubo un maremoto que está publicado por el INOCAR. Lo que pasa es que hubo control de la información, porque había un estado de excepción. Pero lo hubo, lo que existió. Lo que pasó es que cuando el maremoto se produce, cuando hay marea baja, se manifiesta como marejadas. O sea, son impactos del que imaginaríamos nosotros un maremoto. Un maremoto. Una gran ola. No es una gran ola, es un tren de ola. Pero el impacto del maremoto, por lo menos en nuestro país, serían alrededor de 250 mil muertos al menos. Hay mucha gente viviendo en las costas. A ver, por favor. ¿Y qué hacer en ese caso con lo que vivimos hace poco en Salinas, que fue este temblor y mucha gente decidió quedarse otra a salir? Pero ahí estamos con esa incertidumbre, Heriberto, no sabemos qué hacer. Una pregunta importante es saber cuándo una persona que está en la playa debería ir a un lugar de seguridad. ¿Qué es un lugar de seguridad de maremoto? Un lugar de seguridad de maremoto es un lugar que está por sobre los 15 metros. En el caso, si estamos en Salinas o playas, sería... El tablazo es el lugar, ¿no? Por ejemplo, participamos haciendo unas orientaciones de seguridad al hotel, un hotel muy importante que está en Viña del Mar. El Miel, perdón, escúchame. ¿Dónde fuiste? En Salinas. En Salinas. En Salinas. Es un hotel importante. Ok, ya. De hecho, es lo más importante que esté ahí. Ajá. Uno que tiene una... Sí, sí, sí. Entonces, la forma de hacer evacuación en ese hotel es evacuación vertical. Nosotros no salimos del hotel. Ok. Toda la evacuación se produce por sobre el piso 5. O sea, todos vamos arriba. Así es. Pero dinos, ¿en qué momento debemos salir o no? Cuando usted está en la playa y siente un movimiento que lo desequilibra y lo bota al suelo, es momento de ir a una zona de seguridad. Ojo, el maremoto se toma su tiempo. Se toma de una hora a tres horas. Se toma su tiempo. Si el movimiento fue muy, muy violento y lo voltó al suelo, vaya a zona de seguridad. Si el mar se recoge, por favor, no vaya a recoger pescado. Ojo, tiene que zona de seguridad. Eso es lo que pasa ahora. No era necesario salir corriendo hacia Guayaquil. Es lo que pasa, que insisto, los ecuatorianos... No se te ocurre ir arriba de un edificio, sino salir, bajar, buscar la tierra, la calle. No tiene idea cuánto el mundo me llama cuando está en la playa y pasa esto. Yo salí, quedé abajo creyendo que ahí estoy segura. Dios mío santo. Hay muchos mitos. Hay gente que cree que en una evacuación de un edificio puede subir al último piso porque es más seguro. Eso es terrible. Es un mito gigantesco. En un sismo, si tú estás dentro de una construcción, no puedes evacuar. Tienes que esperarlo adentro. Ojo, que aquí hay una dualidad de la... Sí, porque ahorita es de que tenemos que subir. No, no, no hay que subir. Eso es un mito. Ok, ok, ok. El tema de subir es un mito. No sé qué lo inventó, pero se ganó el Oscar, no le voy a decir a qué. Es un mito. Eso no se puede decir. La indicación es, quédate donde estás. Conserva la calma. Y busca un lugar de protección sísmica en relación a la intensidad del sismo. Pero ojo, estas indicaciones son si estás en un lugar sismo resistente. Claro. Si estás en un lugar que no es sismo resistente o que estructuralmente está dañado, ¿cómo te voy a decir que te quedes? No puedo. Y como la mayoría de infraestructuras en nuestro país no son sismo resistentes. Esa es la parte de la... tenemos que sincerarnos para salvar vidas. Si no nos sinceramos, si seguimos hablando, insisto, de las cosas bellas. Porque fuera, insisto, los ecuatorianos tenemos un gran corazón, eso no está en discusión. Pero en este momento tenemos que centrarnos en los puntos críticos. Tres años y seguimos en lo mismo. Ahí es un tema de gobierno, es un tema de construcciones, de todo lo que implica este... Es un tema de planificación estratégica seria. De planificación estratégica, de arquitectura, de vivienda. Y eso es algo que las autoridades tienen que tomarlo en serio, en serio de verdad. Y aquí hay expertos que incluso pueden asesorarlos. Así que por favor, bueno, Heriberto, redes sociales para saber más de... Mira, tenemos el día... hoy día a las 18, a la hora del sismo, vamos a hacer una transmisión en vivo. Recordando algunos puntos en redes sociales. En Arson, tenemos una página que se llama Arson en Facebook. Y también... Se le trae a lo para que se... Arson. A-R-S-O... es una palabra... Arson, tal cual. Tal cual. Arson en inglés quiere decir incendio provocado. Y también el día jueves vamos a estar haciendo una charla para la comunidad en las instalaciones de la gobernación. ¿Gatuita? Gratuita. Abierta a la comunidad. ¿A qué hora el día jueves? Los temas que yo hago para la comunidad son absolutamente gratuitos. Nosotros no hemos lucrado nada con el tema del terremoto. Creemos que es obsceno. Es algo que tenemos que trabajar mucho como sociedad. ¿El día jueves a qué hora? El día jueves de 10 a 12. 10 de la mañana. En la gobernación. En la gobernación. Bueno, muchísimas gracias, Heriberto. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Este es tu casa.